hola hola hermosas gracias por entrar a este vídeo en esta ocasión les mostraré el look en color morado lila espero les guste el morado lila es un color suave y lo puedes combinar con el naranja fucsia turquesa verde neón verde esmeralda y otros más puedes optar por una blusa en color morado lila un pantalón en color naranja y una sándalos de tacón en color plateado también se pueden encontrar aretes brazaletes y bolsos en este hermoso color chau 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 Gracias por ver el video 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 Hasta luego Chao